Música No, papá, déjalo Se cayó La planta Los pinos ¡Esto es normal! La planta Impresionante, pedrada, está cayendo No, no, mirá lo que son esos pies Por Dios, nervioso Lo que suena en el techo No, 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 impresionante No, no, mire lo que es Es horrible, carcote No, 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 es un sinısı No, 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 vale lo que es ¡Gracias!